En este momento, no sé, creo que 365 o tres metros sobre el cielo. El diario de vampiros. Emoji favorito a la del que la carita de risa. Y no se puede contar. Soy demasiado buena amiga. Soy demasiado impaciente. Un hobby, ver películas, me encanta. Tienes una mirada hermosa. Realmente no tengo una persona con la cual no quiera encontrarme en la calle, o sea, como que odie y yo diga, ay, gas. No, la verdad no. ¿Para qué pie si tengo alas para volar? Puede ser el de 365 o el de 50 sombras de Grey. No es porque... No, no es porque... No, no es porque... ¡Gracias!